Y es súper sin parida con mi nona, mi nona llega a la cocina y se le pasea, se le revuelca en el suelo, le hace fiesta, pero no sé, a mí de repente como que me asustaría tener un animalito en la casa porque mi nona un poco mira el piso. No, 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 no. No, 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 no